Hola amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy. Nos encontramos en el mercado techado más grande de Latinoamérica, el Mercado Libertad, mejor conocido como Mercado San Juan de Dios o como por ahí le dicen, San Johnny. Aquí pueden encontrar tenis, ropa, accesorios, relojes, joyería y muchísimas cosas más. Acompáñenme a descubrir todo lo que tiene este mercado para nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, y lo prometido es deuda. Estamos en el segundo piso, en frente del segundo puente de Javier Mina, en donde están los amarres. Vamos a ver qué podemos hacer con toda esta magia que hacen aquí. Vean amigos, aquí van a encontrar de todo, desde pomaditas. ¿Quién conoce Mami San? Claro, es un ungüento milenario de toda la época, pero bueno, ya hay cosas mucho más modernas. Aquí está el gel para que uno se vea como Maribel Guardia, ¿qué tal? Está buenazo. Aquí podemos encontrar de todo, sobre todo los inciensos. Vean la cantidad de aromas que hay para el dinero, para la salud. Hay de todo, así que hay que darnos una vuelta porque aquí hay que cargarnos de buenas vibras. ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde son? De la región o los traen de otros lados o ya son chinos. Queremos saber la verdad. No, unos son de aquí, otros son de Morelia, otros de Talfa. ¡Ay, qué rico! Sí, unos sacatitos. Súper, sobre todo es para los turistas, ¿no? Acá hay más cosas, más así que las camadas. ¡Ay, qué rico! Vamos a ver, vamos a ver. Miren, aquí están los escamote, ¿verdad? Eso es buenísimo. Para los que hacen ejercicio, el camote. El camote. Entonces, viene muy bien. Otra cosita que quiero llevar. ¡Ay, qué rico! Acá tengo dulce de leche. Este, ¿qué es el que está aquí? Este es el queso de tuna, eso lo traen de ese café. Ok, me gusta tomarlo con chino, ¿no quieres probarlo? Vamos a probar. Ah, dale, nos vamos a enchilar ahorita. ¿No gusta? ¿Eso? ¿Eso? Está muy bueno. ¿Quieres probarlo? ¿Qué sí quieres probarlo? ¡Mmm, qué rico! Este es el rayán, la cocada calcera, los dulces de leche, los macarrones, palanquetas, piqueurias. ¡Qué rico! ¿Y qué local es este? Para que la gente que te escuche te encuentre aquí. La dulcería se llama Emi, o nos pueden conocer como Las Chabelitas. Ah, pues. Mi nombre es Esmeralda y mi abuelita se llama Isabel. Ah, pues ya saben, aquí con Las Chabelitas van a encontrar de todo, amigos. ¿Qué es lo que venden? Tortas locas y calientes sabrosas. Ah, ya ven. Aquí las van a encontrar. Son las vitaminas, proteínas, tortas medicinales. Para que no se me enferme la gente. Eso aquí. Una mitad tienen para que no se me vacunen. Activas. Al cien, vuelven en sí. Seis sentidos, cinco bien y uno la contra. Que vienen siendo locas, calientes, sabrosas, apetitosas, deliciosas, exquisitas, doraditas, blanditas, jugositas, sabrositas. No, pues ya se me antojó. Son las ricas tortas de por. Pero aquí hay ropa para hombres. Ah, no. Aquí hay ropita para mujeres. Vean, vean, vean. Uy, llegamos a los tenis, señores. Y color negro. Aquí vamos a encontrar de todos los tipos, colores, variedades. Y vean. Con amortiguadorcitos. Para todos los gustos. Vean y para, vean estos. Qué bonito. De fútbol. ¿Ya vieron? De todos los colores. Qué genial. Zapatitos para el carro. Cuéntanos qué es eso y en dónde va. Porque yo lo he visto por ahí que lo traen las muchachas en la oreja. Ay, no. En los zapatos. ¿Cómo va y para qué es? Estos son escuelas y se ponen en el tacón de los botines o de las botas. Ok. Y se ponen un lecho. Esto va así, ¿verdad? Sí. Y eso se sostiene con un corrillón el botín. Y pues con esto. ¿Para qué es esto de aquí atrás? Para pegar a los caballos. Para que corran, para que caminen. Me pegan prácticamente en las costillas. Ya estas son prácticamente de lujo. Hay unas que traen muchos diseños. Claro. Son de plátano, ¿verdad? Es acero inoxidable. Acero. Se atravesaron. No, no te preocupes. Están súper lindas. Para las mamás que tienen hijos berrinchudos, cómprense una. Se lo ponen en el zapato y vean cómo hace caso el chamaco, ¿verdad? No, no se crean. Es acero inoxidable. Sí, sí, es cierto. No se crean. Oye, ¿y las sillas? Cuéntanos el proceso. Pues mira, ahí ahora sí que... Las traen de... Son hechas aquí en Guadalajara. Ah, qué bien. Este es de piel, ¿verdad? Porque huele a... Sí, está todo... Prácticamente todas las monturas son de piel. Muy bien. El piel de avestruz y pues todo el... Está el capitoneado. Esta viene ya... Se puede decir que sí es como de gala porque trae acero y pues... Sus adornos. Ajá, sus adornos. Los detalles. Y hay monturitas que ya son como para el uso rudo. Ajá. ¿Cuáles serían de uso rudo? Pues mira, están en... Pues prácticamente toda la gama que manejamos ahorita es este... Pues fina, pues. Ahora sí como de... Sí, sí, se ve el diseño, están muy lindas. Bueno, y eso está increíble. Una cabalgata o algo. Y son cómodas además, se ve que está... Mira, está muy suavecito. Sí, tratamos de que... Del confort a los caballos. Claro. Obviamente de cuidar. Ah, no es para el que va arriba, es para el caballo. Sí. Es para los dos, ¿no? Porque también está rico. Sí, pero también por dentro el material que se le pone. Para que el caballo no batalle tampoco. Sí, porque sí, la montura sola pesa como 25 kilos. Más 70, 80... Más el chamaco que va arriba. Que va allá arriba. Pero qué bonito que piensen en los animales también y que lo hagan pensando en ellos. Pues ya saben, amigos, aquí van a encontrar todo de caballos. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Pues prácticamente sí, todo. Accesorios, ajustes, todo para equipar a tu caballo y al jinete. Amigos, estamos con Gustavo y nos va a contar un poquito más de los sombreros para que sepan cuál deben de llevar y en qué ocasión. Cuéntanos, Gustavo. Mira, nosotros vendemos sombreros, intentamos tener para todos los estilos, intentamos tener para diferentes tipos de regiones. Manejamos mucho lo que es el sombrero casual. Estos son sombreros de palma. Son sombreros resistentes, son sombreros frescos y flexibles. Ya este tipo de hormas se puede usar con cualquier tipo de ropa. Ya tenemos unos que vienen un poquito más vaqueros como esos. Ya como si vas a cabalgar o algo más. Tenemos también sombreros para dama. Estos nos los fabrican en Chiapas, que son sombreros más artesanales. Y ya tenemos estos que son diseñados por nosotros. Igual ya un poquito más fashion. Vendemos también sombreros charros. Estos son sombreros charros originales. Son los que se utilizan para la charrería profesional. En las normas pues se tiene que utilizar este material que es rígido para que funcione como un casco. Ya de aquel lado tenemos sombreros más vaqueros. Para todos los bustos. Sí, estos tenemos sombreros vaqueros abajo y en la parte de arriba. Esas que estás grabando son tejanas. Ya la tejana tiene una elaboración distinta, que es en lana. Lana de borrego, hay pelo de conejo, pelo de castor. ¿Para qué es este tipo de piedra? La tejana se utiliza un poquito más en tiempo de frío, porque es un material más caluroso, pero se podría decir que dentro de lo vaquero es un sombrero más de gala. Es más elegante. Y ahí tenemos sombreros igual en lana, pero más casuales. Como todo este tipo. Que es la horma estilo Indiana Jones. Claro, básico y se ve muy bien. Sí, ya de lo que más se vende pues tenemos como este tipo, que igual es la horma indiana. Este es el que más se llevan las muchachas o los caballeros. Y es de piel, ¿verdad? Ese viene en piel, sí. Este se lo llevan mucho para pueblear, para salir de vacaciones, todo ese tipo. A ver, vamos a probarnos el de Indiana Jones, a ver qué tal. Y esta es la medida correcta, porque hay unos que son más grandes. Aquí tienes, me imagino que hay tallas, ¿no? ¿Se manejan por tallas o es unitalla todo? Sí, la ventaja que tiene este tipo de sombreros es que como traen un elástico en la parte de adentro, ese tiene la función de sujetarlo. Entonces ya si a gente lo pruebe es tú o me lo pruebo yo, este sí. Se sujeta. Ahí mediano y grande, ya para la gente que es un poquito de cabeza más grande, ya un grandecito le quedaría más cómodo, ¿verdad? Está muy lindo. Esa marca es una marca de nosotros, Córdoba & Hats. Esa es una marca que nosotros ya tenemos como dos años trabajándola, nosotros la fabricamos y igual puedes seguirnos ahí en las redes sociales igual como Córdoba & Hats. Tenemos Facebook e Instagram. Si buscan gorros y sombreros, aquí los van a encontrar. Usualmente las mujeres también se llevan gorras, eso es más para los hombres. Para los hombres, ¿verdad? Pero se nos ven bien a las mujeres, obviamente. ¿Qué opinan? ¡Gracias! Amigos, pues hemos concluido esta aventura en San Juan de Dios Estuvo súper divertido porque encontré todo Yo estaba buscando unos gorritos y los encontré Además comimos, tomamos jugo de caña que está buenísimo, buenísimo Y bueno, encontramos un sinfín de cosas De verdad tienen que visitarlo, se la van a pasar increíble Es un lugar hermoso Además que es un ícono de la ciudad Así que, dense una vuelta por aquí, por San Juan de Dios